Esta actividad la estamos realizando en ciclos de conferencias, viendo el aniversario internacional del Día de la Biblioteca, a nivel mundial, se realiza el 24 de octubre, el Día de la Biblioteca Central, y también ver de esta manera el 14 aniversario del pabellón de la Biblioteca Central que viene funcionando. También agradecer a los colaboradores que trabajan con nosotros. Y también a los docentes e investigadores por su apoyo, que nos han podido compartir estos conocimientos que ellos han adquirido, ¿no?, realizando trabajos de investigación. Espero que esto ayude a cambiar la forma de ver de muchos problemas que tenemos en la actualidad. Maricielo Condori Mamani, ella es de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales, ¿no? Un nacido a concorrente de la Biblioteca Central de la Unamá. Él es de la carrera profesional de Ingeniería, Forestal y Medio Ambiente. Llamamos a la estudiante Morelia Espinosa Benanzino. Bien, un fuerte aplauso para Morelia. Yujra Pampa Frediló, se encuentra el docente. Yujra Pampa Frediló, ha sido concorrente también a la Biblioteca Central de la Unamá. Han sido cinco días de labor, pero gracias a Dios, haciendo una evaluación de todas las actividades realizadas, han sido satisfactorias, ¿no? Gracias a todos ustedes. Como se dice, todo llega a su fin y, por ende, hoy hago un brindis por el Día Internacional de la Biblioteca y por conmemorar los 14 años de funcionamiento de la Biblioteca Central de la Unamá. Lo primero es ampliar el vocabulario. Y lo que nos ayuda a nosotros como estudiantes es nuestro léxico, la manera en cómo nosotros nos expresamos a partir de los conocimientos que recibimos en salón. Pero normalmente en el salón el conocimiento es un poco limitado, entonces yo aconsejaría personalmente que podamos utilizar la biblioteca. Que me aporta mucho conocimiento, muy aparte de mis docentes. Y hay cosas todavía que necesito aprender o en la clase, por ejemplo, hay cosas que no entiendo muy bien y pues concurro a la biblioteca para comprenderlo mucho mejor. Es un detalle que puede que a algunos estudiantes les incentive a que puedan recurrir más a la biblioteca, ¿no? Creo que estuvo muy bonito el detalle y se agradece por este gesto. ¡Feliz Día Internacional de la Biblioteca!